Cierra el cista este viernes para el IBEX 35 que despide con ligeras ganancias una semana bastante tranquila que ni siquiera el dato de IPC de marzo de Estados Unidos consiguió alterar. Esta jornada los inversores han afrontado el comienzo de la temporada de resultados del primer trimestre de 2023 con las cifras de los grandes bancos estadounidenses. Tanto JP Morgan como Citi y Wells Fargo han mejorado notablemente sus beneficios y eso ha impulsado la cotización de sus homólogos españoles. Además se sigue hablando de la Junta de Accionistas de Ferrovial que ayer aprobó el traslado de sede fiscal a Países Bajos. Cabe señalar que solo Leopoldo del Pino, hermano del presidente Rafael del Pino, votó en contra del movimiento. Por otra parte en el mercado de criptomonedas el Ethereum sigue disparado tras la compleción de la actualización Shanghái.